¿Qué es la emergentología en la oftalmología? Bueno, hoy nos toca hablar de la emergencia en oftalmología. En realidad, la emergentología oftalmológica comprende muy pocos cuadros, porque la mayoría pueden ser solucionados con un tiempo un tanto más prolongado que en otras especialidades. Pero hay tres cuadros que uno debe, no solamente solucionarlos, sino también, fundamentalmente, diagnosticarlos. El primero de todo es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo, el paciente va a venir a la consulta con un ojo rojo y doloroso. Pero el dolor fundamental no está solamente en el ojo, sino que en la región periorbitaria. Y además, el paciente va a venir a la consulta, puede venir a la consulta, mejor dicho, con náuseas y vómitos, que han llevado en ocasiones a hacer diagnósticos diferenciales erróneos. El ojo, ¿cómo hace el diagnóstico un médico, un internista que está solo, que no tiene aparatos, que no tiene un oculista cerca? El diagnóstico, en realidad, lo primero que debe hacer es tocarle el ojo con estos dos dedos, ir presionando levemente el ojo y comparar la dureza o el grado de depresión que tiene ese ojo con el otro ojo. Va a notar la diferencia de presión que está en un ojo con el glaucoma agudo. En segundo lugar, el paciente le va a referir que ha perdido una parte importante de su visión. En tercer lugar, la córnea está opaca, por lo tanto no es cristal como la del otro. Y en cuarto lugar, la pupila tiene una midriasis mediana y está inmóvil. Esos son los elementos más importantes. ¿Qué debe hacer el internista antes de derivarlo a un centro oftalmológico? Si tiene uno cerca, deríbelo ya y si no, hágale un 150 centímetros cúbicos de manitol a 60, 70 gotas por minuto y al mismo tiempo, administrele 500 miligramos de acetazolamida por boca y después lo deriva. Esa es la urgencia del glaucoma agudo. La segunda urgencia, que no es tan importante, son las urgencias traumatológicas. En general, las contusiones del globo ocular, las contusiones del globo ocular, fundamentalmente, en los chicos, por ejemplo, que es lo más frecuente, usted va a ver que tiene sangre en la cámara anterior. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si usted supone una herida y que esa herida ha perforado el globo, haga como en el glaucoma, comprímale el globo, compárele con el otro ojo y el ojito más blando le va a demostrar que tiene una herida que ha penetrado en el globo ocular. Pero esos casos pueden esperar 24 o 48 horas. Lo importante es que sean derivados a centros oftalmológicos que estén capacitados para solucionar todas las complicaciones que el traumatismo trajo, no solamente a veces suturarle la córnea. Y en la traumatología lo otro frecuente es la quemadura con álcalis. Los ácidos no son tan importantes con álcalis, fundamentalmente con cal. La cal, cuando le cae cal en un ojo a un paciente, no le echen agua, no le echen suero fisiológico, porque el agua activa la cal que tiene en el ojo y es peor. Entonces lo más importante que ustedes tienen, tienen agua, agarran el azucarero, ponen azúcar para hacer un jarabe dentro del agua y le lavan con el jarabe, porque hacen gluconato de calcio que es absolutamente inerte y después lo derivan al oftalmólogo. Eso lo puede hacer un médico, lo hace cualquier técnico, hay que enseñarle a la gente. Y por última urgencia, que no es tanta la urgencia, es la pérdida importante o total de la visión. Eso se ve, por ejemplo, en las hemorragias en el vitrio. Doctor, perdí la visión ayer a las 10 de la mañana. Eso se ve con mucha frecuencia en los diabéticos. Pero recuerden siempre que una hemorragia en el vitrio, en un paciente que no es diabético, es un desprendimiento de retina antes que se demuestre lo contrario. Si no tiene una hemorragia en el vitrio, tiene un trastorno vascular. Por ejemplo, la obstrucción de la arteria central de la retina o una obstrucción venosa, que son fenómenos que pueden tener un poco de tiempo para ser tratados. El glaucoma aguda, los traumatismos, como les he señalado, y la pérdida brusca o importante, brusca de la visión, mejor dicho, e importante de la visión, son las emergencias más posibles que un médico puede ver en su consultorio. Muchas gracias.